Entendemos que es una propuesta realmente muy interesante porque justamente para trabajar el tema de memoria es fundamental trabajar con los jóvenes, sobre todo aprovechando las posibilidades que tenemos de contar con quienes han vivido y han tenido la desgracia de pasar estos años duros que ha tenido la Argentina y entonces tener el espacio en el cual trabajar con los jóvenes y transmitir estas experiencias, estos conocimientos, nos parece que es algo importantísimo para trabajar. Y la posibilidad que se da en el caso de la provincia y de Río Cuarto de trabajar con cada uno de los colegios primarios y secundarios de la ciudad, obviamente que sin duda es fundamental. Y ahora esta posibilidad de tener la oportunidad de ver la expresión de los jóvenes en cuanto a su interpretación justamente de esas experiencias a través de diferentes obras artísticas que bueno, sin duda que es una actividad y una propuesta que en este caso desde la provincia se ha iniciado, nos parece muy buena. Y apuntando siempre a la unidad entre todas las organizaciones. No, sin duda, creo que esto también es importante, el compromiso desde todas las organizaciones y básicamente desde el área de cultura de la provincia y por supuesto también desde la municipalidad y en ese sentido como universidad también prestando el apoyo necesario para eso.